Se da la partida de la segunda del programa, mil metros de la distancia. De inmediato, Di corre por el medio, busca la punta. A su costado se ubica segunda, Anda Lewis. En el tercer puesto, Aspen Gol. En el cuarto lugar, cerca al grupo, se aprecia Rulet. Por la baranda lo hace María Jesús. Luego marcha la Traviata. Ha recorrido los primeros 300 metros con Di corre en la punta. En el segundo lugar, Anda Lewis. En el tercer puesto, Rulet. En el cuarto lugar, María Jesús. Llegaron así al poste de los últimos 400. Di corre, marcha en la delantera. Di corre adelante, segunda Rulet. Y tercera, Anda Lewis. En el cuarto lugar, cerca, María Jesús. A su costado, la Traviata. Faltan 200. Es Di corre la que marcha en la delantera. Di corre adelante, Rulet en el segundo lugar. Último 100. Di corre en la punta. Di corre, cuerpo y medio de ventaja. Y ganó Di corre. En el segundo lugar, muy discutido. En línea, Rulet junto con Anda Lewis. Luego la Traviata, Aspen Gol. A continuación, finaliza María Jesús. Gana la segunda carrera del programa, el número 6. Y corre con Ángel Callagua.